Vamos a ver chavales, aquí os dejo como preparo yo el germinado, ¿vale? Ahora mismo no tengo vinagre de manzana, pero lo voy a hacer con otra cosa Que lo tengo aquí al lado, lo acabo de ver y os vais a quedar flipados, vais a ver si estoy a la vez Este tío no es normal Vamos a preparar, vamos a ver Vamos a echarle más Esto luego crece Ya, ya, ya me toca callarme, pero bueno, vamos a ver A ver si me da tiempo Esto luego crece, total, ¿qué hacemos? Mirad, le plantamos el de este, tela mosquitera Plantamos esto Llenamos de agua Y dejamos para que limpie la semilla un poco Unos dirán que no tal, otro que no, ¿vale? Esto siempre agarradlo de aquí para que no se caiga Y limpiamos Le damos Y limpiamos la semilla siempre Este vídeo me hubiese gustado meterlo en el anterior, pero bueno Ya, para el siguiente, ya lo tengo grabado, ¿vale? No tardo porque estoy reventando la tele Estoy bien de la tele y no lo dejo Vale, mirad, seguimos Tener cuidado porque de esta manera muchas veces eso puede salir ahí Esperamos Ahora del agua Ya empieza a estar mal limpio Lo hacemos otra vez más Lo limpiamos otra vez más Le echamos el truquillo que os voy a enseñar ahora mismo Para cuando no tengáis vinagre de manzana Que mañana tendremos Y ya está, ¿vale? Mirad Aquí tenéis Limón Jugos de limón Lo echamos Dejamos aquí Un poquito Que se quede Lo mantenemos así Y media horilla Le damos la vuelta Lo limpiamos bien otras 3 o 4 veces Y así lo mantenemos Cada 3 horas lo limpiamos 3 o 4 horas El primer día El segundo día lo dejamos Y lo limpiamos así Pum, 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 pum Lo dejamos Y el tercer día tenemos el terminado listo El cuarto día Like, suscribirse y buen rollito Chaval, un vídeo corto Pero que meteremos nosotros Acabamos de venir de pintar la jaula Aquí lo tenéis Aquí lo tenéis